Y un saludo para Witsi TV y no dejen de ver este canal que creo que es interesante Descubre el mundo de la farándula Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular Amigos de Witsi TV, estamos esta tarde muy honrados de que el Padre José Jesús nos haya recibido para platicarnos de este reconocimiento que le hace la Asociación Nacional de Locutores de México Y bueno Padre José Jesús me imagino muy emocionado por esta distinción Efectivamente cuando uno ama su trabajo no esperas ningún tipo de remuneración o recompensa sino la satisfacción de hacer lo que haces Pero cuando viene algún reconocimiento, alguna motivación pues se agradece Y sobre todo cuando esta motivación viene de la Asociación de Locutores que merecen todo nuestro respeto debe de estar uno muy agradecido Y justamente Padre pues recordarle también al público esta destacada trayectoria que usted tiene en los medios y justamente frente a un micrófono Bueno nunca estudié comunicación y sin embargo creo que con esfuerzo se pueden ir logrando muchas cosas Pero además este micrófono de oro que recibí el día de hoy También está dedicado a todas aquellas personas que no están frente a un micrófono Pero gracias a ellos podemos llegar a muchos de ustedes Y me refiero a los controladores en los estudios Me refiero también a los técnicos que están al cuidado de que los micrófonos funcionen A aquellos que inventan nuevos micrófonos, nuevos sistemas para que la comunicación sea fluida Porque en un principio era la pura voz Después se inventó la acústica Lugares especiales, después se inventó el micrófono Y ahora micrófonos sin cables e incluso a larga distancia puede llegar nuestra voz Por lo que esto implica una gran responsabilidad para tener cuidado de lo que estamos diciendo a través de un micrófono Exactamente y ya cuántos años Padre, usted de locutor justamente Bueno, propiamente en programas de radio estaríamos hablando del 2004 hasta la fecha Pero un poquito antes con muchas entrevistas en distintos lugares Qué maravilla, qué ha sido para usted justamente tener este privilegio Y como dice el dicho de la Asociación Nacional de Locutores El derecho de hablar con apego al derecho Bueno, yo creo que lo más interesante de este micrófono es sentirme parte de todos los que lo han recibido Tanto vivos como difuntos Y sobre todo de los difuntos Todo lo que hemos aprendido Voces que escuchábamos únicamente sin conocer su rostro Ahora de muchos conocemos su voz y su rostro Pero en otro tiempo era solamente una voz que nos despertaba Que nos acompañaba Que nos alertaba Que nos invitaba quizás a buscar alguna persona que estaba perdida O a una donación de sangre Y por supuesto sentirse unido a personas como Héctor Martínez Serrano O como también a este famoso locutor que por las mañanas les daba a las mujeres especialmente mucho ánimo Alfredo Palacios Bueno, pues me llevan también de muchísima satisfacción Exactamente padre Y además ahora lo vemos a usted muy movido en redes sociales Ya todo un youtuber Bueno, yo creo que han cambiado las formas de manejar el micrófono Hablando solamente del micrófono Sino también el video Y las redes sociales Pues me recuerdan lo que dijo Cristo Cristo les dijo a los apóstoles Lancen las redes Y en este tiempo La forma de acercarse a la gente Hasta su casa Hasta su taller Incluso hasta la intimidad de su hogar Es precisamente a través de canales como Youtube Hemos estado viendo este crecimiento del canal Es un creativo bonato usted padre José de Jesús Y ya casi llega al millón de seguidores Bueno, lo que me interesa no es tanto el número de personas Porque eso puedo subir o bajar Lo que me interesa es tratar de servir siempre Ofreciendo material interesante De visitas a centros especiales Santuarios Cursos de psicología Cursos de biblia El santoral Y muchas cosas más Así que Mientras más gente se une a este canal Bienvenidos Exactamente Hemos visto cosas muy interesantes Incluso uno de los más recientes Y que causa mucho furor Fue cuando usted habló por ejemplo De este padre Adam Cotas Efectivamente Bueno Cuando uno está metido en las redes Está obligado a hablar de los temas del momento Siempre y cuando sean temas de interés Y por supuesto en forma respetuosa Me uní al challenge de Jerusalema Que se hizo en todo el mundo Y también a través del micrófono Pues alguna vez Aunque a alguna gente no le guste Tengo que denunciar las cosas negativas Que se viven en la sociedad Y alentar también las cosas positivas Oiga Y justo en cuanto a este furor de las redes sociales Que surge también a partir de la pandemia Hemos visto que mucha gente Dedicada justamente al clero Ha estado haciendo pues TikToks Y está inmerso en cada vez en más redes Y bueno Vemos ahí algunos padres Que o hacen chistes O de repente hasta a lo mejor Se pueden quitar la camisa ¿Qué opinión le merece a usted Este tipo de acto? Mira Yo no conozco todo lo que circula En TikTok Ni en las redes Soy muy selectivo En los canales que sigo Solamente yo invitaría Que quien los utiliza Lo haga con responsabilidad Me parece que un sacerdote Una religiosa Podemos utilizar un chiste Siempre y cuando sea respetuoso Pero hasta ahí Creo que hay cosas Que podían pasarse de la raya Como dicen actualmente Exactamente Usted respeta Cada expresión que hay Yo respeto las expresiones Pero también Me cuido En las que utilizo Exactamente Oiga padre Y recientemente Aprovechando esta oportunidad Que tenemos Ha surgido nuevamente Los escándalos En torno a la academia Lolita Cortés Sabemos que usted También es muy conocido Entre los compañeros periodistas Por ser el padre Gomitas Que cada domingo Asistía ahí A los conciertos Y bueno Se están denunciando Que había abusos Por parte de gente En la producción De la academia Fíjate que Precisamente Por eso empecé A ir a la academia Para estar cerca De los jóvenes Que estaban ahí Para apoyarlos Y cuando Asistía Me daba cuenta De que había Gritoneos De parte De los productores Del momento Faltas de respeto Para ellos Yo me trataba De acercar A los productores Y decirles Oye Hay que tratar A los muchachos Con más cuidado Algunas veces Intercedí Por alguno De ellos Y ciertamente Hubo muchas cosas De las que no estuve enterado Y que ahora Empiezan a surgir Yo creo que En todos los Programas Hay cosas De luz Y cosas de sombra Lo importante Es que Se reaviven Que se recuperen Las cosas de luz Y que las de sombra No se vuelvan a repetir Yo estuve Asistiendo A la academia Durante los primeros 15 años Después ya Me desentendí Totalmente Y ya no sé Cómo vayan a estar Estos nuevos Programas Exactamente Pues nosotros Realmente muy agradecidos Lo vemos también En las telenovelas Del canal De las estrellas Ahí de repente En apariciones especiales Sí Solamente Apariciones especiales Porque en este caso La actuación Es mi hobby Y cuando se trata De hacer el papel De un sacerdote Que pueda orientar Lo acepto Con mucho gusto U otro papel Que sea también Algo que invite A los valores Pero es mi hobby Es solamente Cuando tengo Algún momento libre Pues muy Orgullosos Padre De que usted También forme parte De esta asociación Nacional de locutores Y que sigan Los reconocimientos Por esta vasta trayectoria Muchas gracias Y bueno Ya que estamos Fuera de cuadro Lo voy a morder A veces De oro de adeberos No es cierto Eso Muchas gracias Dale like Y suscríbete A las redes sociales De Quitsi TV Encuéntranos A través de YouTube Facebook Instagram Y Twitter ¡Gracias!